Luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Prenda en fuego la habitación A ver el amor con hogar y compasión Tú no sabes si mañana me muero Y si estás contigo aquí es mi último deseo Recuerda siempre lo mucho que te quiero Recuerda Que tú no sabes si mañana me muero Y si estás contigo aquí es mi último deseo Recuerda siempre lo mucho que te quiero Recuerda Házmelo rico bebé Imagina que es la última vez Que tú no me vas a volver a ver Y uno no sabe cuándo se va a morir Te quiero sentir Encima de ver Mi rico bebé Me hago doña tu piel No, no sabe Me entogame No me suelte ver Y que se prenda en fuego la habitación Házme el amor con el grande En el sp-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Oplén bien Gracias por ver el video.